¿Qué pasa? ¿Es que estás buscando, farloba? Eh... no. ¿Puedes ayudarnos? Estamos buscando a un tío que está... loco por los gatos. Ese soy yo. ¡Sí! ¡Te encontré! Estoy totalmente encantado de conocerte. Y este es mi perro. Vale, por Dios. ¡Me largo! Yo solo quiero un gato, aunque sea feo. ¡Feos no tengo! ¡Señor! ¡Jabar! ¿Por qué no? Dos palabras. ¡No trafico con animales! Mira, ser peludo. ¿Nunca has querido un peluchito al que abrazar por las noches? Chico, entra, que me has tocado la fibra sensible. Ten cuidado, chico. Ese listón es para que los gatos afilen sus uñas. ¿Sus uñas? Claro, chico. ¿Cómo pensabas que mantienen sus garras tan afiladas? ¡Con una lima! ¡También tengo objetos de valor para que rompan! Un jarrón. Esto. Un plato. ¡Súper caro! Este deberá valer una fortuna, solo para que un gato lo tire y lo rompa. Nada más. ¡Qué mala idea! Y luego, la joya de la corona. Con este no al intentado todo. Arañarle, rascarse, subirse encima, dormir durante horas, bufarle, empujarle y estirarse. ¡Pero una reina sea ese dichoso gato! Un simple salto y a la mierda. A comprar otro. Sí, yo solía tener un sueño. Soñaba que tendría el gato más feo de la historia. Tan horrible, que los dioses colgarían su retrato entre las estrellas atravesando el cielo. Y todo el mundo diría, ¡Ese es el gato de Phil! ¡Qué horror! ¡Pero los sueños son para los novatos! Uno empieza a querer suicidarse. ¡Ya, ya, ya, Inés! ¡Puedo ayudarte! ¡Puedo matarte de un solo golpe! ¡Ven, te lo demostraré! ¡Au!